Aprendamos una canción de Halloween. Let's learn a Halloween song. I am happy, happy, happy. Hay brujas volando. There are witches flying. Zombies caminando. Zombies walking. Todos disfrazados de Halloween. All wearing Halloween costumes. Repite después de mí. Repeat after me. Soy una calabaza. Soy una calabaza. Soy redonda. Soy redonda. Y soy naranja. Y soy naranja. Estoy muy feliz, feliz, feliz. Estoy muy feliz, feliz, feliz. Hay brujas volando. Hay brujas volando. Zombies caminando. Zombies caminando. Todos disfrazados de Halloween. Todos disfrazados de Halloween. Todo seguido. Todo seguido. Soy una calabaza. Soy redonda. Y soy naranja. Estoy muy feliz, feliz, feliz. Hay brujas volando. Zombies caminando. Todos disfrazados de Halloween. Juntos, juntos, juntos. Soy una calabaza. Soy redonda. Y soy naranja. Estoy muy feliz, feliz, feliz. Hay brujas volando. Zombies caminando. Todos disfrazados de Halloween. Juntos, juntos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!